La historia de Jenny Rivera y la hija de Jenny, Jackie Melina, habló por primera vez en detalle de la reunión que tuvo con su papá, Trino Marín, en la cárcel. Jackie publicó esta foto que van a ver con su papá que tomó en esa reunión hace un año y fue la primera vez que lo vio en casi dos décadas, pues como saben, Trino está preso por abusar sexualmente de ella, de chiquis y de su tía Rosie. Jackie explicó que mucha gente piensa que su padre es una persona horrible, especialmente ahora con la serie Mariposa de Barrio, pero dice que sigue siendo su padre y que a pesar de todo lo quiere. Ella concluyó diciendo que cree en el poder del perdón y que ningún pecado es demasiado grande para Dios. Hablando de Mariposa de Barrio, por cierto, quiero mencionar que anoche en su estreno la serie arrasó en su horario destronando a la competencia, lo mismo que pasó con las dos super series de Telemundo que vinieron después, la querida del Centauro y también el Señor de los Cielos. ¿Por qué no buscan la mujer con hijos, hermano? A la una y a la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...